...mujeres hasta los 90 años, aunque yo no se recordaba para qué. Le dijo el doctor al abuelo, ¿usted bebe mucho? No crea, doctor, porque tenía el mal del Parkinson, se me cae bastante. ¿Cuál es la diferencia entre una mujer linda y una fea? Dos copas. Había peleado a las órdenes de alguna gente, ¿eh? Era un tipo muy valiente, solamente le tenía miedo a los pendejos. Y yo le pregunté, ¿por qué? Porque son muchos. No hay manera de cubrirse dejante frente. Por mucho que madrugues, por temprano que sea, donde vayas, ya está lleno de pendejos. Y son peligrosos porque siendo mayoría pueden elegir hasta el presidente. Por ejemplo, está el pendejo burócrata que es oficialmente pendejo. El pendejo optimista que cree que él no es pendejo. O el pendejo pesimista que cree que él es el único pendejo. El pendejo fosforescente porque está en la oscuridad, se nota que es un pendejo. El pendejo telecópico porque allá lejos se ve que viene un pendejo. El pendejo valiente que da la vida por cualquier pendejo. El pendejo amigable que se hace amigo de cualquier pendejo. El pendejo de sangre azul que es hijo y nieto de pendejos. Y el más peligroso de todos, el pendejo demagogo que cree que el pueblo es pendejo. El pendejo de sangre azul que es el pendejo. Me dijo, padre, pero te envío esta grabación de Cabalache para ti Él es un extraordinario papialista y él, de alguna manera, está conmigo en esta mañana